domingo 17 de octubre del 2021 convocatoria a rueda de prensa en el palacio nacional archiva en la puerta del salón de las cariátides dentro está salustiano que busca su nombre y luego lo hace milagros ortiz en la silla llega pimentel diego y lima mientras servio tulio se sirve agua 11 y 20 de la mañana llega el presidente abinader saluda chubás que se sienta sonriendo mira la agenda llama a chu y la vice peña gardeando el juego servio tulio mueve el micrófono y se quita la mascarilla mientras luis toma café los asistentes a la derecha servio tulio dice que todas las medidas recomendadas por la comisión fue en base a la ley la comisión escuchándolo y luis tomando notas agregó la policía nos dio todo lo que pedimos elegimos la cámara de cuentas para la auditoría porque son vinculantes y ahí concluyó y se va a transformar porque ese señor no trae el presidente de la república tiene la voluntad de que ese instituto después toma la palabra el presidente que dice que esta reforma tiene que comenzar ahora agregó lo siguiente yo se le acerca y luis pareció decirle que se esperaron momentito varias preguntas y el presidente igual que servio tulio responden con claridad la reforma es indetenible ya había salido el decreto sustituyendo al jefe de la policía se ponen de pie y retiran a las 12 y 20 del mediodía en otro tema las autoridades piden tarjetas de vacunación anduve por el metro de santo domingo con autorización y de verdad que la cortesía con firmeza no dejó dudas del trabajo de los smet la policía daba apoyo en algunos lugares el vagón venía a buscar pasajeros también se los llevaba en completo orden arranque a la estación eduardo brito de la padre castellanos otros abordaban en la parada de abajo y dentro del aparato cada cual en su lugar llegó a la parada a las 10 y 14 y están vacunando a la señora y afuera una larga fila de los que no se han puesto ni la primera dosis mientras el perro flaco y negro lucha por entrar presentación de tarjeta mesa de material de vacunación y la vacuna el policía poniendo el orden en la fila la menor en el coche y el oficial ayudando la madre a pasar el control retorno al vagón y miro hacia el pestilente río sama después pasé a la estación concepción bona en santo domingo este allí hay un centro de vacunación asistencia a adultos mayores y vacunación con todo el protocolo los oficiales del método siguen pidiendo la tarjeta y los ciudadanos mostrándola vamos a la juramentación del nuevo director de la policía el martes en la tarde 3 y 40 llegan los asesores los generales pilarte vicioso para un y el 1 de la digestión guzmán peralta están ahí suardí durán mejilla y más saludos al grupo de 32 generales algunos faltaban por llegar a la ceremonia los cadetes y los asesores otra vez 4 y 25 nos invitan a subir al despacho el maestro de ceremonia introduce chubásquez toma la palabra presenta a los entrantes y salientes mandan a levantar la mano y a jurar luego los saludos y abrazos de rigor y pasan a saludar al ex director edward sánchez y a la subdirectora martínez 4 33 el director baja por la escalera interna y se persigna llega a la primera planta donde ya se encuentran el ministro los generales y coroneles los entrantes y salientes como se dice en el lenguaje policial suena la marcha policial teresa y edward con mirada húmeda de satisfacción y nostalgia el cadete lee la orden del día la amplificación fue nula ni un micrófono ni una bocina que ayudara la solemne actividad los micrófonos en el suelo habló el ex director edward sánchez que ni se escuchaba saludos y abrazos habla el ministro vázquez al final el nuevo director de la policía que se quitó la mascarilla del tiro y habló clarito saludos al nuevo director este al subdirector olivén seminaya y le entregan la bandera de la policía al mayor general ten al final todos cantan el himno de la policía como los santos niños de atocha vamos a otro tema es que a raíz de las reacciones sociales de la exigencia de la tarjeta de vacunación y la obligatoriedad de vacunarse no faltaron las reacciones me fui bajo lluvia a la plaza de la bandera antigua fortaleza de los independientes allí vi encadenado al pastor evangélico santiago alberto que vino de jaina junto con seis personas más que protestaban por la vacuna obligada a lo que llamaban dictadura de salud pública una sola camioneta la policía los vigilaba desde la glorieta tres soldados del ministerio de defensa informaban a sus superiores el día jueves el consultor jurídico del poder ejecutivo declaró en el palacio nacional que no había prosperado ninguna acción que impida restricciones para luchar contra el kobe 19 tal como la presentación de la tarjeta de vacunación el miércoles de esta semana el presidente viajó a panamá a sostener una reunión con los presidentes de panamá laurentino cortizo y de carlos alvarado de costa rica allá llegó a las 8 y 5 de la mañana y fue recibido por la embajadora violeta mazara y por el canciller y el cónsul dominicano en panamá antes de regresar para acá emitieron una declaración colectiva donde el presidente abinader dijo que la solución del caso haitiano está en haití lógicamente con el apoyo de la comunidad internacional ahora vamos al simulacro de terremoto este miércoles el general méndez dialoga con los periodistas los últimos suben al piso 13 por el ascensor mensajes bomberos y los camiones esperando la señal pasa el bizcocho el cumpleaños del general méndez arrancan las sirenas y las reinas caminan por la pasarela más personas por los escalones y por el ascensor también los bomberos como en el world trade center y muchos con las manos en la cabeza así sus inseparables celulares el del megáfono dando instrucciones bajan por grupo de manera ordenada y el del chalequito desesperado quería que corrieran otras con mucho más calma y manos en la cabeza los grupos por pisos en el parqueo y otras buscando cámaras el general méndez da por finalizado el simulacro dando declaraciones a la prensa dice que más de un millón se inscribieron en el simulacro mandan a entrar a los del piso 13 el ascensor comienza a funcionar y las personas a hacer su fila en orden así finalizó el simulacro en nueve minutos y la foto crónica también